Hola chavales, soy Fonseu y hoy estamos en Evil Dead The Game, uno de los últimos juegos que ha regalado la Epic Games Store y nada, vamos a darle un vistacillo. Os dejaré el link en la descripción como siempre para que lo pilléis recordad que lo tenéis que pillar esta semana antes de jueves, que se reinician los juegos y dan otros gratis y nada, vamos a ello. Es un juego asíncrono, hay últimamente muchos de este estilo el principal, el más conocido, creo que es el Dead of Die Light, creo que es así y ya sabéis, unos supervivientes tienen que escapar, hacer 4 o 5 eventos o misióncillas en el mapa intentar escapar de un asesino o un mutato, un bicho, lo que sea. Juegos parecidos, pues lo que os digo el Dead of Die Light este, o Dead of Die Light, o By Die Light, es que no me acuerdo como es el nombre de Andeo o algo así. Hay uno que ha salido ahora últimamente de Dragon Ball, hay otro así me suena, bueno, casi son todos así de asesinos. Después está el que eres, por ejemplo, es al revés, ¿no? que eres tres supervivientes que tienen que cazar a un monstruo, ¿sabéis? Que se fue a la puta hace tiempo pero bueno, hay varios de este estilo últimamente y se ve que están así de moda. Vamos a darle un vistazo así entonces. Tenemos diferentes opciones aquí, vamos a mirar ajustes, cómo va, juego, multiplataforma, tiene, o sea que tenemos crossplay, gráficos todo en alto, me parece, a ver cómo se porta, controles, se puede usar, se puede usar armando y está en español que eso siempre ayuda. Entonces vamos a hacer el tutorial que yo no tengo ni puta idea y puedes jugar como superviviente o como demonio, o sea, aquí el cazador se llama demonio. Vamos a ello. Superviviente. Hay varios, ¿no? Este Evil Dead está ambientado en las películas de Evil Dead, vamos, seguramente, bueno, si sois muy pequeños o muy adolescentes, vamos, muy jóvenes, igual no os conocéis la serie de películas, pero en su momento fue bastante famosa. Entonces vamos a ver líder, guerrero, podemos ser Ash Williams, Annie Noeby y Lord Arthur. Podemos ser un cazador, Ash Williams, Scottie o Henry Rojo. Cada uno tiene sus habilidades, por lo que veo, ¿no? Apoyo, Ash Williams. El Ash Williams está en todas, porque es el protagonista de las películas, claro. Kelly Maxwell, Amanda Fisher. Y... Ah, mira, estos también son apoyos, ¿o qué? Líderes son estos, guerrero son estos, cazador son estos... Ah, y estos son otros apoyos. Cherry Williams y Pablo Simón Bolívar. Entonces esta es la primera peli, la segunda, esto una tercera, ¿puede ser? Y esto, eh... la serie, no tengo ni idea. Vamos a pillar al cazador, por ejemplo. Al guerrero, por ejemplo, perdón. Al Ash Williams guerrero. Ahí estamos. A ver qué tal. Al activar su estabilidad te otorga recuperación de salud. Eso siempre está bien. Los supervivientes cazadores destacan en el combate a distancia y en explorar el entorno. Vale. Recoge las partes del mapa. El libro de los muertos. El demonio candariano se ha abierto paso hasta nuestro mundo. La humanidad no se salvará si encuentras las páginas. Solo se salvará. Vale, hay que encontrar y rellenar un libro o algo así. Bueno. Antes de nada. Controles. Teclas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero esto para correr y esto para hablar. Así. Guardar ajustes. Salta las vallas y barandillas a través de las ventanas abiertas. Vamos a ver. Ah, con E. Inspeccionamos la casa. También. Rareza de las armas. Vamos a ver. Hay diferentes colores, ¿no? La mejor. La dorada. Obviamente. Come to papa. Come to papa. Vale. Tenemos aquí... Utensilios. Bueno, no. ¿Cómo se llaman? Útiles para beber y todas esas cosas. La general salud y esas movidas. Podemos marcarlo con alt. Estamos llenos. Ya. Ah, podemos beber. Ya. A ver. Nuestra barra de vida es abajo a la izquierda. Vale. Vamos a pillar otra por si acaso. Ahí estamos. Shemp Cola. Tómate un refresco para recuperar parte de tu salud. Ok. Combate cuerpo a cuerpo. El principal modo de combate cuerpo a cuerpo. Al esquivar, consume el vigor. Ataque principal, ataque fuerte y esquiva. Vale. Fuerte. Ajá. Vale. Amulete. Activa el amuleto para conseguir protección adicional. Absorbe hasta daño hasta que se rompa. Vale. Ofrece un efecto protector limitado. Es el mismo. Pueden pillar varios. ¿Sí? Vale. Y también son útiles, ¿sabéis? Son de usar. Son consumibles, coño. No me salía la palabra. Enciende la linterna para inspeccionar el guardiato. La linterna puede revelar tipos ocultos. Ajá. Amuleto. Con cola. 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 Alma legendaria. Estas son las armas más potentes. Pero también las más difíciles de encontrar. ¿Puedo llevar dos? No. Tienes menos daño. O sea, menos alcance esto, pero tiene más daño. Luchar. Lucha contra los deadices. Ataque de rabble. Recuerda. Toma fuerza. He muerto de una. No me acunde pillar el arma, ¿no? Entiendo que se deja el martillo. No, que va. ¿Qué coño ha sido eso? Cuando aparezca F sobre un enemigo podrás ejecutarlo al realizar un ataque especial. Vamos a darle un ataque ligero. Ahí está, lo de la F. Para rematarlo. Ah, pero esto se remata con toda la vida, casi. Boom. Vale. ¿Esta mina? No, esta mina. Vamos a meter uno fuerte ya. Ah, sí que esta mina, ¿eh? Sí que esta mina es la barra blanca que hay justo debajo de la cara del personaje. De la miniatura del personaje. Y, por cierto, sí atacamos. Mientras corre, da una patada en vez de pegar. No sé por qué. Inspeccionar la casa. Lo mismo. La linterna, ¿no? Para ver cosillas. Bueno, podemos beber, sobrebeber. No. Tener más vida de la posible, no, ¿no? Tocará de inspeccionar la casa. No me queda... Ah, sí. Tiene batería la pila. O sea, tiene... ¿Cómo se llama? Pila. Así que cuidado con gastarla. Vamos a ver. No se ve nada. Combate a distancia. Un fusil. O un revólver. Un fusil, ¿no? Pillamos la munición. Vale. ¿Y cómo cambiamos de arma? Vale. Con el botón derecho y el ratón ya apuntamos. Por aquí no hay nada. Aquí arriba de la casa, tampoco. Se ve bastante guay, ¿eh? Ojo. No sé hasta qué punto pedirá muchos recursos, ¿eh? Pero gráficamente está bastante guay. Lo hacen los del... Los del World War Z. Que tampoco es que pidiese mucho PC. Así que quizá lo tienen bien optimizado. Gracias. Me han pegado un puñetazo. Vale. Te pone música en plan... Cuando estás en combate. Conducir vehículos. Entre el vehículo, así irás más rápido y podrás atropellar a los enemigos. Si hay un superviviente al volante, puedes montar en el asiento del pasajero. Coño. Vehículos y todo. Que no quede uno, ¿eh? Sal del coche. Solo podemos pasar por aquí andando. Encontrar las partes del mapa. Hombre, ya voy buscándolas un buen rato. Ahí está. Ah, no. Del mapa no. Del libro. Creo que estábamos buscando. Interesante. ¿Y quién nos está buscando? No nos está buscando nadie por ahora. Un arma violeta. Ojito, ¿eh? Hostia, había un enemigo ahí metido en la caseta esa. ¿Y se gastan las armas a melee? No, ¿no? Aquí no hay nada. Amuleto es full. La bebida no, porque había bebido. Deberíamos seguir la luz, o sea, la línea de la misión. Por lo menos para... Ah, que no hay línea, vale. Ahora ya es... Ah, sí que hay, sí que hay, vamos. ¿Qué hay? Cajas de suministro. La legendaria, ¿no? Cajas de suministro. Términos. ¡Uh! Una pistola legendaria. A ver la otra. F rosa. Recoge estas botellas para mejorar el estadístico del personaje durante lo que queda de partida. Hostia, cuidado. ¿Y cómo se usan? Abrir menú de mejoras. Cuerpo a cuerpo, distancia, salud. Cuerpo a cuerpo, ¿no? Oscuro. Cuerpo a cuerpo y salud. Y eso. Ahí está. Pero ¿cuántas tengo? Ah, todas esas, chaval. Interesante. Ah, más. Tenemos más ahí, venga. ¿Me queda alguna? Vale. Parte del mazo, venga. Uy, casi dos. ¿Qué ha sido eso? Nada interesante, por lo que vemos. Podemos seguir. Vamos a completar el mapa, ¿eh? Ojito. Tenemos que recoger las páginas del Necromicron, ¿eh? Necronomicon, coño. A ver cómo hace la pipa. Cuatro tíos. No sé si cunde, ¿eh? No sé si cunde la pipa. Vale. Y no podemos ir con el coache otra vez. ¿Qué es esto? Las páginas perdidas. Para recoger páginas tienes que permanecer dentro de la lágula. De la activación hasta que la barra se llene. Ajá, aquí dentro. Supongo que te atacarán o algo. Tendrás que esquivar. Cuidado con esquivar que gastas toda la barra de la stamina, ¿eh? Abrimos la caja de los suministros. Nos dan... Movidas... Vale, salud. ¡Coño! Vamos a darle... ¡Tambomba esta! ¡Ay, hombre! Vaya de grito. ¡Uf! ¡Joder, Jesús! Pero es que aparecen de la nada, cabrón. ¡Daga kandariana! Para recoger la dagra... Tienes que permanecer lo mismo que las páginas. ¡Ay, cabrón! No se puede deslejar un poco la cámara. Cuidado. Ahí viene, ahí viene. El arma me la está ope, ¿eh? Vamos a por la dagra esta. Tiene que la dagra ya la tenemos, ¿no? Un báculo, tío. Esto supongo que podrá ser mago. El equipo ha recogido las páginas perdidas y la dagra de Kandarian. Uselas para ponerlo en el reino de terror. Vámonos. Vámonos. Esto supongo... A ver, entiendo que tendremos que hacerlo súper rápido esto. Tu nivel de miedo es alto. Recógelas para encender hogares. Cerillas. Cerillas. Cuentos de luz. O sea... Para no estar a oscuro. Si no, se caga de miedo el personaje. Bueno, entiendes. Si se caga de miedo, pierdes vida, ¿o qué? No me queda claro. No dice nada. No dice nada. ¿No? Que sí, que sí. Que estoy aquí. Que no tengo miedo. ¡Eh, eh, eh! Que estoy aquí al fuego, cabrón. Redúceme las barras. Vale, vamos. Seguimos. Vamos, que hay que tener cerillas también. Supongo que eso hará ruido para que te encuentre más fácil el asesino. Usa la taga kandariana para derrotar a los oscuros. Control, ponía ahí. ¿Cómo se le pega? Ah, de lejos. Es como un arma... Rangel, ¿no? Ahora. Y se lo te deja cuando marca el juego, ¿eh? Hostia. Hay que evadir. Hay que evadir, ¿eh? A ver... Ahora. Ahí está. Proteja el Necronomicon. Ahí está el libro. ¿Dónde vas? Tonto. Tonto. Hay que aguantar. Vale. Y... Libro pillado. ¡Oh! Ah, y ya ganarían los supervivientes. Pero no tienen que escapar, ¿eh? Bueno, tienen que hacer todo eso para escapar, ¿vale? Ok, me queda claro. Me queda claro, entonces. Sí, 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 sí. Pero, entonces, ¿qué gameplay tiene el asesino? Vamos a ver. Demonio canadiano. Igual que los supervivientes, sí tienen que tenerlos para regir muchos demonios. Portador de la Plaga. Un esqueleto. Señor de la Guerra. Joder. Ah, que son zombies random, ¿sabes? Marionetista. Holy shit. Las unidades presidias tienen más salud, dice. Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Oh! Han seleccionado ya ese. Bueno, no pasa nada. Nos han despertado de nuestro sueño ancestral. Un grupo de humanos busca las páginas perdidas en el necromonomicón para desterrarnos de su mundo. Debemos acabar con ellos uno a uno. Coño, pero estrés en primera persona. El libro de los muertos. No dejes que los supervivientes se hagan con las páginas. Si los supervivientes reconstruyen el libro, desterrarán al demonio del mundo de los vivos. Destruye el libro. Vale. En tu forma espiritual eres invisible y puedes moverte rápidamente. ¡Ah! Esta es forma espiritual. ¿Qué es esto? ¡Uy! Flora el mundo para recoger árboles que rellenen tu vida de energía infernal. Tienes varias formas de debilitar y destruir a los supervivientes. Para llevar a cabo estas acciones necesitas energía infernal. Recoge. Con pasar por encima ya está, ¿no? Energía. Energía. Más energía. Más energía. Como rival el tío. Energía, energía. Vamos, 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 vamos. Ya tenemos, ¿no? Uno y dos. Ah, hemos poseído. ¿Y qué? Ahora tenemos que buscar al... Al... Al superviviente. Si no tienes suficiente energía infernal para una posesión, recoge más árboles infernales. Posesión. Poseer. Para volver a tu forma espiritual. A ver... Poseer. Cuesta 60. Posesión poderosa. Ahí vamos. Un poco raro esto. Fin de la posesión. Mantén para formar tu espiritual. Si no tienes suficiente... Sí, sí, ya lo he visto. Pero... Atacamos, atacamos. Volte fuerte. Una habilidad... Ah, no. Explota el cabrón. Vale. Poseer. Colocar portal. Al jugar como demonio, una de tus habilidades más útiles será la de colocar portales para generar esbirros. El poder... El número de estas unidades marinas dependerá de las mejoras que apliques. Ok, ¿y cómo lo colocamos? Manténazo para volver a tu forma espiritual. Tienes que estar en la forma como para colocar cualquier portal. Colocar portal. Uno más portal básico. Uno más botón derecho. Trampa de portal básico. Uno. Dos más derecho más... Dos. Y... Y no sé cómo coño hemos hecho un portal. Luego que no. A ver. Uno. Más portal básico. Ah, necesito energía. Vale. Uno y portal básico. El básico lo ha hecho. El Elite... No ha hecho una mierda. Tenemos que meter portales a saco, ¿no? ¿Y esto es blanco? ¿Esto es amarillo? ¿Qué son? Ah, son... Es luz. Simplemente. Posición, posición poderosa. Una posición normal. Ahí estamos. Poseer un vehículo. Puedes poseer los vehículos. Usarlos para atropellar a los supervivientes. Oh, shit. A ver. ¿Cómo poseemos vehículos? A ver. 60. Me... Y atropellamos... A los supervivientes. Igual que atropellaríamos a los... A los otros, claro. El tutorial es básicamente lo mismo. La misma zona, pero... No me va a dejar pasar por ahí, cabrón. Ah, vale. Salido del coche. Ok. Poseer un árbol maligno. Algunos objetos se pueden poseer y cada uno tiene sus propias habilidades y trampas. Activar estos objetos en el momento oportuno puede ser clave para derrotar. A ver el árbol. Ah, que ataca. Vale. Vale. Es como para usarlo de arma. Básicamente. Es un poco loco, ¿eh? Lo del... Colocar trampa. A ver. Un cepo para osos. Vale. Tenemos para el 1. Ajá. 150 de energía cuesta. Árbol maligno. Mejorar habilidades. Hay varias acciones que pueden aumentar tu nivel de amenaza. Poseer algo. Recoger golpes infernales. Que los supervivientes accionen trampas. Etcétera. Vale. Y podemos mejorar. Energía infernal. Podemos acumular más, ¿no? Posición... Bueno, un montón de cosas. Vale. Ok. Hay más energía por ahí. Vamos más para adelante, ¿no? A ver qué... ¿Qué es? Mirenlo, ¿no? Con el botón derecho, ¿qué hace? Punto de mejora infernal. Mejorar habilidades. En vestido demoníaco. Úsalo en vestido demoníaco. Puedes realizar un vestido demoníaco para asustar a paralizar. A ver. Y en modo fantasma puedes usarlo. Ajá. Vale. No sé para qué es eso, tío. Ah, me he transformado. Me he poseído un bicho... Bueno, no sé qué he hecho, la verdad. Le he dado el 1 más al 2 al mismo tiempo. Después de invocar al jefe. 2 más 1. Cuando obtenga suficiente energía infernal, llama al jefe para derrotar a los oprimientos o destruir al necronomicon. 2 más 1. Ah, coño, pero ya lo tengo en cooldown, cabrón. A ver. Entiendo que el jefe es aquí. Solo el libro de los muertos tiene suficiente poder para desterrarnos del mundo de los vivos. Vale. Esto. ¿Aquí qué es? Poseer, colocar trampa... Vale, podemos sacar a un bicho, ¿no? Ahí que le revienten el libro. Abrimos portal así que no paren de salir. Y libro muerto y ganaríamos, entiendo, ¿no? Supongo que es un rush de o matar a supervivientes o llegar primero al libro y reventarlo. O no sé muy bien. Bueno, lo vamos a dejar por aquí para que no se haga muy largo el vídeo. Ya habéis visto un poco el gameplay de qué va. Y otro día subo una partidilla para que veamos contra gente online, cómo se hace, ¿vale? Venga, así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, dadle a like si os gusta. Compartidlo con vuestros amigos. Y recordad que es tremendo en Twitch casi todos los días. Pasad por el día, saludad y seguidme en mis redes sociales, TikTok y demás. Venga, chao, chao.